Te oye sonar una escuadra de un criminal en la sierra Raúl López se desploma y alcanzó a tocar la tierra Muy mal herido camina hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche y un mal herido quedó Al escuchar la noticia de lo que había sucedido En el rancho de los pinitos López ya había fallecido Por las manos de un cobarde que decía que era su amigo Que se arrolló los pinitos quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa ahí la vida perdió Año del 87 Un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa Raúl, Raúl la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde Y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa Durango y Guadalajara En Camargo hay Monterrey Muchos amigos que lloran perdieron un gran amigo Nativo de Sinaloa Cuando compongo un corrido Como el que voy a cantar Va dedicado a un valiente Sin temor a equivocar Jorge Castillo del Rey Comandante federal Por todita la frontera Muchos lo conocen bien Y malos contrabandistas Que andan fuera de la ley Siempre agarran precauciones Ante Castillo del Rey Mexicali en la frontera Donde estos hechos pasaron Aduana y Federal Palabras intercambiaron No se pusieron de acuerdo Y así los hechos pasaron Desempulcan sus pistolas Valdez les tira primero Polo cayó mal herido Adentro del aeropuerto Jorge Castillo contesta Valdez cayó al suelo muerto Rafa Rico y Julio Ochoa Son sus mejores agentes Amigos inseparables Los tres son hombres valientes Hombres que son decididos Que no temen a la muerte Jorge Castillo del Rey Ya te canté tu corrido Sin temor a equivocarme Se lo dije yo al principio Fue dedicado a un valiente Y esto se los justifico Me dicen que estoy borracho Que ya perdí hasta la vergüenza No sabes lo que yo siento Dentro de mi alma Por esa ingrata A diario No he de borracho Y ya de todo Perdí la cuenta Mi casa Mi casa En la cantina Si un día me buscas Ahí me encuentras Me dice el borrachito Toda la gente Se ríe de mí Es que me dejó Mi casa Y en la bebida Yo me perdí El hombre Cuando es herido De día y de noche Quiere embriagarse Una hembra Cuando se quiere Ni con el vino Puede olvidarse No más Yo sé cómo sufro Lo que yo siento Es un tormento Si me encuentran Si me encuentran Y el borracho Creo que como hombre Tengo derecho No dice el borrachito Toda la gente Se ríe de mí Es que me dejó Mi chata Y en la bebida Yo me perdí Voy a relatar La historia De los estidos Criminales La causa Fue el contrabando En bravo Todos lo saben A muertos Tantos Cantú No matan Los pederanes Que el día Quince de junio No me quisiera acordar Ráfagas de metralleta Se volvieron a escuchar Los soldados De infantería La judicial Federal En el rancho Las tranquitas Como a las ocho Sería Cuando pasó Una violeta Santos Ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos Murió El mismo día Santos Cantú Les gritaba Cuando estaba Malherido Soldados Los judiciales Vengan a acabar Conmigo Solamente así son hombres Porque nunca habían podido Otro día por la mañana Sus hermanos Lo encontraron Santos Santos En contraba muerto Y su cuerpo Levantaron Lo llevan A Monterrey La capital Del estado Adiós Adiós Rancionas Tranquitas Mis hijos Y mi señora Adiós Mi compadre Luis Pida para Mi la gloria Ya no le Vuelvo a Cantar Esa Mariana Traidora Pa' componer las canciones Canciones de puro amor Hace falta Que te quiera Una hembra De corazón Pa' componer Los corridos Cantarlos Con alegría Hace falta Un decidido Que no le Importe La vida Muchos Muchos se han equivocado Todo por un falso amor Porque han querido a la buena Y les pagan con la traición Y los admiro De veras Aunque no tengan valor Se la juegan Por vergüenza Para defender El verso no Por enas Si a ti te quieren Y tú has querido También Han compuesto Muchos versos Pues tú Lo sabes Muy bien Vale Vale más Que no Traiciones Al que Siempre Te ha querido No lo hagas Que se decida Y te Ponga Un corrido Amiga Agarra Un consejo Que te doy De corazón Nunca juegues Con los hombres Ni les Pagues Con traición Tú andas Tú andas jugando Con lumbres Y no te doy La razón El terminar En la cárcel Y tú Te irás Al panteón Año del 78 No me quisiera acordar Mataron Mataron Amancio Garza La judicial Federal En el rancho De comales Donde Espreso Lo tomaron La mala suerte Lo guiaba A su rancho Lo llevaron Cuando estaban En el rancho Para el monte Lo sacaron Los cobardes Lo torturan Y lo matan Amarrados Hay que acción Tan inhumana De esas Que nunca Se olvidan Lo llevaron Para el Laredo Pero Amancio Iba Sin vida Los judiciales Declaran Pa' tapar Su felonía Que señora Amancio Garza En su arresto Se oponía Hay gobierno Mexicano Yo siempre he estado Contigo Maldas judiciales Hombres Que a lo mal De estas Asesinos Ya con esta Me despido Señores Can de saber Matalonia Amancio Garza No lo volverán A ver Procedente de Jalisco Llegaron a Mazatlán Eran Que eran Del gallos Cogados Que les gustaba Pasear Que eran Hombres De momento No les gustaba Esperar Dijo Dijo Abelardo A Eliseo Esto no me está Gustavo Abelardo Oigo Oigo Granidos De buitres Allá por el Centenario Avís Avísenle a Javier Barba Que se vaya Preparando Como a las dos De la tarde Le dieron muerte A Abelardo También le siguió Eliseo Lo mataron A Manzalva Hubo soldados Heridos También Hirieron A Barba Dijo Javier Malherido Cuando casi Agonizaba No llegaron Los amigos Los que tanto Me apreciaban Si estuviera Aquí el corita Otro gallo Nos cantara Como la vez marinero Cayeron Tres Tiburones Cayeron Fuera Del agua Por unos De los Traidores La envidia Pero es buen Pesebre Para engordar Camaleones Adiós Adiós Javier Y Abelardo También Al huevo Salsito Les dedico Les dedico Este corrido Porque Entre el Hayos Vinos Que vivieron A su modo Y Los perdimos Los perdimos Una hiedra Y en el viento Se enredó Dime si esta se enredará Para no enredarme yo Para no enredarme yo Su mamá le dice a Julia Que te dijo Que te dijo ese señor Ay mamá Lo que me dijo Quiere que le de mi amor Quiere que le de mi amor Cuando vio Cuando vio el papá De Julia Que José Se la llevó Echó mano A su pistola Tres tiros Le disparó Tres tiros Le disparó Tres tiros Tres tiros Me llevan Pa'l norte Me llevan A castigar Entre grillos Y cadenas Oigo a mi Julia Y llorar Oigo a mi Julia Y llorar No llores No llores Julia Querida Ni me atormentes Mujer Tus padres Tienen deseos De ver mi sangre correr Y de ver De ver mi sangre correr No llores No llores Julia Querida Ni te atormentes Te atormentes María Que cumpliendo mi sentencia Nos veremos Por allá Nos veremos Por allá Te atormentes 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 El galán Que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Porque yo no se perder Antes de saber Antes de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán Que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Te atormentes 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 El día 6 de noviembre, la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García, por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche, y un mal herido quedó Al escuchar la noticia, de lo que había sucedido En el rancho de los pinitos, López ya había fallecido Por las manos de un cobarde, que decía que era su amigo Este arroyo, los pinitos, quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre, esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ahí la vida perdió Año del 87, un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa, Raúl la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde, y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey, muchos amigos que lloran Perdieron un gran amigo, nativo de Sinaloa Cuando compongo un corrido, como el que voy a cantar Va dedicado un valiente, sin temor a equivocar Jorge Castillo del Rey, comandante federal Por todita la frontera, muchos lo conocen bien Y malos contrabandistas, que andan fuera de la ley Siempre agarran precauciones, ante Castillo del Rey Mexicali en la frontera, donde estos hechos pasaron Aduana y Federal, palabras intercambiaron No se pusieron de acuerdo, y así los hechos pasaron Desenfundan sus pistolas, Valdez les tira primero Polo cayó malherido, adentro del aeropuerto Jorge Castillo contesta, Valdez cayó al suelo muerto Rafa Rico y Julio Ochoa, son sus mejores agentes Amigos inseparables, los tres son hombres valientes Hombres que son decididos, que no temen a la muerte Jorge Castillo del Rey, ya te canté tu corrido Sin temor a equivocarme, se los dije yo al principio Fue dedicado a un valiente, y esto se los justifico Me dicen que estoy borracho, que ya perdí hasta la vergüenza No saben lo que yo siento Dentro de mi alma, por esa ingrata A diario, me dan borracho Y día de todo, perdí la vuelta Mi casa, en la cantina Si un día me buscas, ahí me encuentras Me dicen el borrachito, toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata Y en la bebida, yo me perdí El hombre, cuando es herido De día y de noche, quiere embriagarse Una hembra, cuando se quiere Ni con el vino, puede olvidarse No más, yo sé cómo sufro Lo que yo siento, lo que yo siento Es un tormento Si me encuentran bien borracho Creo que como hombre, tengo derecho No dicen el borrachito Toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata Y en la bebida, yo me perdí Voy a relatar la historia De los estidos criminales La causa fue el contrabando En bravo todos lo saben A muertos tantos cantó No matan los federales Que el día 15 de junio No me quisiera acordar Ráfagas de metralleta Se volvieron a escuchar Soldados de infantería Soldados de infantería La judicial federal En el rancho las tranquitas Como a las ocho sería Cuando pasó una violeta Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Santos cantules gritaba Cuando estaba mal herido Soldados de infantería Soldados o judiciales Tengan a acabar conmigo Solamente así son hombres Porque nunca habían podido Otro día por la mañana Sus hermanos lo encontraron Santos se encontraba muerto Y su cuerpo levantaron Lo llevan a Monterrey La capital del estado La capital del estado Adiós ranteonas tranquitas Mis hijos y mi señora Adiós mi compadre Luis Y dan para mí la gloria Ya no le vuelvo a cantar Esa María la traidora Pa' componer las canciones Canciones de puro amor Hace falta que te quiera Una hembra de corazón Pa' componer los corridos Cantarlos con alegría Hace falta un decidido Que no le importe la vida Muchos se han equivocado Muchos se han equivocado Todo por un falso amor Porque han querido a la buena Y les pagan con la traición Y los admiro de veras Aunque no tengan valor Se la juegan por vergüenza Para defender su honor Música Música Morena si a ti te quieren Y tú has querido también Han compuesto muchos versos Pues tú lo sabes muy bien Música Vale más que no traiciones Al que siempre te ha querido No lo hagas que se decida Y te compongo a un corrido Música Amiga agarra un consejo Que te doy de corazón Nunca juegues con los hombres Ni les pagues con traición Música Tú andas jugando con lumbre Y no te doy la razón El terminar en la cárcel Y tú te irás al panteo Música Música Año del 78 No me quisiera acordar Música La judicial federal Música En el rancho de Comales Donde fue solo tomado Música La mala suerte lo guiaba A su rancho lo llevaron Música Cuando estaban en el rancho Para el monte lo sacaron Música Los cobardes lo torturan Y lo matan amarrados Música Música Hay que acción tan inhumana De esas que nunca se olvidan Lo llevaron panaredos Pero amarse hoy va sin vida Música Música Los judiciales declaran Pa' tapar su felonía Música Que señora Amancio Garza En su arresto se oponía En su arresto se oponía Música Música Hay gobierno mexicano Yo siempre he estado contigo Música 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 Ya con esta me despido Señores que han de saber Música 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 Procedentes de Jalisco Llegaron a Mazatlán Música Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres de momento No les gustaba esperar Música Dijo Abelardo a Eliseo Esto no me esta gustando Música Música Oigo granidos de buitres Allá por el centenario Avísenle a Javier Barba Que se vaya preparando Música Como a las dos de la tarde Le dieron muerte a Abelardo Música 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 También le siguió Eliseo Lo mataron a mansalva Hubo soldados heridos También hirieron a barba Música Música Dijo Javier malherido Cuando casi agonizaba Música No llegaron los amigos Los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita Otro gallo nos cantara Música Como la vez marinero Cayeron Cayeron tres tiburones Música Cayeron fuera del agua Por unos de los traidores La enviaron La enviaron el buen pesebre Para engordar Camaleones Música Adiós Javier y Abelardo También al huevo salcido Música Les dedico este corrido Porque eran tres gallosinos Que vivieron a su modo Y ni modo Los perdimos Música Música Del cielo cayó una hiedra Y en el viento Y en el viento se enredó Música Dime si estás enredada Para no enredarme yo Para no enredarme yo Música Música Su mamá le dice a Julia Que te dijo ese señor Música Ay mamá lo que me dijo Quiere que le de mi amor Quiere que le de mi amor Música Música Cuando vio el papá de Julia Que José se la llevó Música Echó mano a su pistola Tres tiros le disparó Tres tiros le disparó Música Música Preso me llevan pa' el norte Me llevan a castigar Música Música Entre grillos y cadenas Oigo a mi Julia Oigo a mi Julia y llorar Oigo a mi Julia y llorar Música No llores Julia querida Ni me atormentes mujer Música Tus padres tienen deseos de ver mi sangre correr De ver mi sangre correr No llores, curia querida, ni te atormentes, madera Que cumpliendo mi sentencia nos veremos por allá Nos veremos por allá Yo, mi bien, no puedo ser después de tres Si he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Al de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Porque yo no sé perder Al de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Que siempre tiene que pasar Lo supe ayer Que siempre has hecho el rey Que te haya gustado Que siempre hay